¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 6, versículos del 24 al 34. Decía Jesús, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. Ya sabe vuestro Padre que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su reino y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. El Señor aquí nos enseña que hay que entregarse sin condiciones al servicio del único amo, y someterse por entero a aquel que conoce cuanto necesitamos. Ante todo debe interesarnos la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Ese es el distintivo esencial del discípulo, la confianza en Dios Padre, la seguridad plena en los brazos de Dios. Jesús no prohíbe el trabajo, pero quiere que tengamos siempre esa pureza de intención, es decir, un trabajo que tenga como objetivo primero y principal a Dios, y en segundo término, el desarrollo del mundo según el querer de Dios. Pero muchas veces perdemos la paz porque perdemos de vista el fin último para el que fuimos creados. No somos conscientes plenamente que en este mundo estamos de paso, que nuestro destino definitivo es el cielo, que debemos trabajar por ganar ese cielo porque esta vida se termina. ¿Cuánto nos afanamos los hombres por las cosas de esta tierra? Ponemos todas nuestras energías, nuestras fuerzas, nuestra capacidad en el progreso humano. ¿Pero eso de qué me va a servir? Examinemos nuestra vida. ¿Vivimos nosotros con esa pureza de intención y con esa paz? ¿O por el contrario, estamos tan enfrascados en las cosas de aquí abajo que nos olvidamos de las del cielo? El ama de casa debe cuidar a sus hijos o a su esposo, limpiar la casa, cocinar, lavar la ropa. ¿Pero hace su trabajo con paz? ¿O a veces viven tan afanadas por los múltiples quehaceres que no son capaces de dedicar siquiera un tiempo para cultivar su alma por medio de la oración? ¿O los hombres en sus trabajos? ¿Tienen algún tiempo para dedicarlo a Dios? A veces ni siquiera para dedicarlo a sus familias. Vivimos hermanos en un mundo cada vez más alocado y nosotros nos contagiamos de ese ritmo. Por eso hay tantas personas con estrés. Es todo a la carrera. Llenamos todos los espacios en idas y venidas, en múltiples ocupaciones y no tenemos tiempo para lo más importante. Porque siempre estamos diciendo, tengo mucho que hacer, tengo mucho trabajo, no tengo tiempo. No tengo tiempo para Dios, claro, pero para otras cosas sí. No tengo tiempo para hacer oración, pero sí lo tengo para ver la novela. No tengo tiempo para ir a misa, pero sí lo tengo para salir de paseo. No tengo tiempo para ir a un retiro espiritual, pero sí lo tengo para visitar a mis familiares, a mis amistades, para ver la televisión, para pasar horas en el celular o en el internet. Con ese ritmo no es raro que vivamos cada vez más cansados, malhumorados, estresados, nerviosos e insatisfechos. Por eso el Señor nos alerta contra ese activismo nervioso e improductivo que nos lleva a estar cada vez más fríos espiritualmente. Y quisiera compartir hoy una reflexión. La reflexión es un diálogo que entabla a Dios con cada uno de nosotros y nos dice. Mientras te levantabas esta mañana, yo te observaba. Esperaba que me hablaras, aunque fuesen unas cuantas palabras, preguntando mi opinión acerca de algún tema o agradeciéndome por algo bueno que te hubiese sucedido el día de ayer. Pero noté que estabas muy ocupado, buscando la ropa adecuada que te ibas a poner para ir al trabajo. Seguía esperando mientras corrías por la casa arreglándote. Creí que encontrarías unos cuantos minutos para detenerte y decirme hola, pero estabas demasiado ocupado. Te miré mientras ibas rumbo al trabajo y esperé pacientemente todo el día. Con tantas actividades, supongo que estabas muy ocupado para decirme algo. De regreso a casa, vi tu cansancio. Encendiste el televisor. Esperé pacientemente mientras veías tu programa favorito. Luego cenaste y nuevamente te olvidaste de hablar conmigo. Te noté cansado. Entendí tu silencio y apagué el resplandor del cielo, pero no te dejé a oscuras. Lo cambié por un lucero hermoso, pero no estuviste interesado en verlo. A la hora de dormir creo que ya estabas agotado. Dijiste buenas noches a tu familia. Caminaste hacia tu cama y casi de inmediato te dormiste. No hay problema, porque quizás no te des cuenta que siempre estoy ahí para ti. Tengo más paciencia de la que te imaginas. Quisiera enseñártela para que puedas tenerla con los demás. Te amo tanto que espero todos los días una oración. Y el paisaje que diseño cada amanecer es para ti. Bueno, te estás levantando de nuevo y no me queda otra cosa que entregarte todo el amor que siento por ti y continuar esperando que, al menos el día de hoy, me dediques solo un poco de tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!